Elvin Bautista Brito denunció ante el Comando Noreste de la Policía Nacional que un sujeto a quien compró un celular está utilizando su identidad para estafar a ciudadanos. La situación es que están estafando con mi identidad, donde yo estuve haciendo un negocio por las redes de celulares. ¿Qué pasa? El tipo me mandó su cédula, también me mandó la ubicación de su local, me mandó fotos de su local, videos también. Bueno, yo acudí a negociar el celular, donde él me dijo que yo tenía que enviarle la copia de mi cédula para hacerme el envío por Caribertú. Bueno, donde él acude a Caribertú, me pone el envío, que era un celular, ahí yo procedo a Caribertú, me mando el voucher y pregunto a Caribertú que si ese voucher es válido que se me llegue el envío. Me dicen que no, que no deposite, que están haciendo mucha estafa con eso. Agrega que hasta de sus redes sociales ha tomado fotos para continuar la práctica. Bueno, cuando voy y corro el celular a borrar mi foto, foto que yo le envié de la copia de mi cédula, acudo, la borro, ella la había borrado, no hubo solución. Ahí estaba usando mi identidad para engañar personas. De mi Facebook cogió fotos para él crear un Facebook y un WhatsApp. Identifica a la persona como Ramón Leonardo Sánchez, hace llamado a las autoridades para que resuelvan la situación, pues otras personas han denunciado estafa. Sí, tengo aquí el papel de la fiscalía, donde le puse también una denuncia. Me han llamado ya que han estafado con mi identidad. Bueno, que acudan a este tipo de situación que está pasando, porque hoy me puede pasar a mí o le puede pasar a otro. Otro día le puede pasar a otro. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.